Bueno, antes de estar con Tomás Tomás, si querés saludar a la gente Hola, bueno, muchas gracias Vas a... Bueno, voy a explicar yo Hablame de nociones que se prepararon al tiempo record Te ganamos, Pablo, estos 24 horas Menos 24 horas Pero la verdad que con Tommy Bueno, mientras que, no sé si nos pueden ayudar Con Tommy ganamos esto Y Becky, hay un papelito ahí al lado tuyo Gracias, secretario Queríamos contar un poco Esta es una canción Es un placer poder Tener la posibilidad de compartir el talento de él Ya lo van a conocer un poco más Me gustaría que puedas contar Cómo se te vino a la mente Es una entrevista, a ver Tomás, contáles Sí, bueno No, es una Una canción que hice La semana Aproximadamente la semana pasada Nosotros con mi familia Bueno, mi mamá Mi papá Ya venían creyendo en Dios hace mucho Nosotros Bueno, hablo por mí, por lo menos Mis hermanos Papá también Pero realmente no No somos Totalmente practicantes Y desde el año pasado Evelin, Gustavo, Cristian A veces vino Angie Nos vinieron a casa A explicar A enseñar la Biblia Bueno, después de mucho tiempo No sé cuánto tiempo No sé cuánto tiempo estuvimos Estuvimos varios meses aprendiendo Después, por un tema que no pudimos coordinar Dejamos de vernos Pero hace un tiempito Estamos viniendo los miércoles Acá que se juntan y explican También, así que también agradezco a Vivi A Carlos y a todos los que están ahí Dando una mano Y bueno, la canción Está dedicada a Dios Y si me permite, también está dedicada a ellos Porque son los que nos enseñan O los que nos dan una mano Y está escrita desde ese lado Bueno, bueno, está buenísimo Lo que haces vos, Toby Porque a veces uno piensa Que por, no sé Tienen que saber cantar O dedicar O no, eso De estar adelante A veces Con lo que uno puede Y tiene En la mano O las cosas que Dios nos da Los dones que Dios nos da Puede compartir esto Porque no solamente Puede convertirlo en la danza de Dios Sino agradeciendo también A aquella gente que Que nos hace bien Después cuando me tuve que cantar Vamos a hacer un ejercicio De eso, ¿no? De agradecer Las cosas que uno hace bien Para el otro Porque dice Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Y amar al prójimo Significa también ser agradecido Por el prójimo Así que, bueno Y gracias También Andrés No te conocía No te conocía Y creía que estaba bien Pero me están ayudando Y te quiero conocer Seis maravillosos Que nos hiciste ante mí Que me enseñan el camino Para no sufrir Recordar 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 Que siempre en lo alto estará Él Abriéndote las puertas Al la fe Pa' que seas feliz No vas a sufrir Recordar Creer que no vas a caer Confiar 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 en todo Que él no va a entender Confiar en todo No quiero seguir Me va a dirigir No te conocía No te conocía Y creía que estaba bien Pero me están ayudando Y te quiero conocer Seres maravillosos Seres maravillosos Pusiste ante mí Que me enseñan el camino Que me enseñan el camino Para no sufrir Recordar Recordar Que siempre en lo alto estará Él Confiar Abriéndote las puertas A la fe Pa' que seas feliz No vas a sufrir Recordar Recordar Que no vas a caer Confiar en todo Que no va a entender Yo quiero seguir Yo quiero seguir Me va a dirigir Recordar Amén 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 Eh 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 doy No, no, no Lo unimos nosotros acá Pero Ay como le decimos algo Amén 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 ¿Hay que levantar la mano? A ver, no voy a levantar la mano Mira, ya, ya Qué grande, qué grande, qué bueno Qué bueno, qué bueno ¿Quieren aplaudir? Sí Te metes mal emocionado Me parece que tu viejo también está bozón No me quiero mirar así yo no Lo que pienso, lo que quiero pensar Un poco todo ya me lo dijeron Me imagino Cristian, ¿viste? Que está mirando en un cráneo ¿Lo nombré, no? Sí Me imagino, debe estar llorando por nosotros Probablemente Uno cuando mira estas cosas o ve estas cosas Uno lo que piensa, únicamente lo que piensa es Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Porque hace un año Por cuestiones Caímos a la casa de Omar De Patricia, de Tommy, de Lucas y de Daniel No sé cómo se vieron las cosas Nos llamaron por teléfono Queremos estudiar con Cristian Con Cristian, nos llamaron a Cristian, Cristian Mourinho Todos fuimos Hace un año que estamos estudiando Y que después de un año Una persona que dice que no conocía a Dios Yo creo que en el fondo la conocía Pueda escribir que Dios es importante para su vida Queremos ¿Quieren pasar, Patricio, a ver un beso? Y Dani también Y Lucas también ¿Saben qué? Nosotros nos sorprendimos Nos sorprendimos De esta familia Nos sorprendimos de esta familia Decíamos Nos sorprendimos ¿Saben qué? Que esta familia Nos haya dicho Un día Queremos estudiar la vida Nos sorprendimos ¿Cómo se quiere? Nos sorprendimos ¿Cómo se trata? Nos sorprendimos Y dijimos Dios está con esto Y nosotros Cuando íbamos con Cristian Y con Evelyn A verlos Decíamos ¿Será que un día Esta familia Va a compartir con nosotros En el templo? Entonces lo pensábamos ¿Será que algún día? Sabíamos Que Tommy cantaba Sabíamos Y decíamos ¿Será que Tommy Algún día Cantará en la iglesia? Y hoy llegó el día Y para nosotros Es una tremenda bendición Imagino que Cristian Que nos ve Debe estar emocionado Igual que nosotros Y les voy a contar Una pequeña infidencia Estábamos estudiando Uno de los temas Ustedes se van a acordar No me acuerdo Exacto 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 El tema Muchos me preguntaban Recién cuando estaba sentado ahí Tommy me preguntaba Y Daniela ¿Y lo del Espíritu Santo? ¿Cómo es lo del Espíritu Santo? No sé si lo terminamos Lo del Espíritu Santo Lo del Espíritu Santo Es esto Es este Espíritu Que sentimos hoy aquí Es esto que te inspiró Para en una semana Hacer este canto Es esto que te embarga el corazón Y no sabes explicarlo Es Dios Con nosotros Hoy Y con vos Eso es el Espíritu Santo Clase práctica Lo pregunto en la próxima lección Pero les quiero contar Otra infidencia Que es que estábamos Hablando de un tema Y me parece que me fui Un poquito de mambo Con el tema Porque los cargué ¿Vieron? Cuando hablamos de la ley O algo del estilo Y los cargué ¿Viste? Y en un momento Tommy y Daniela Estaban así No inquietos Mirando Se miraron Y dijeron Estamos al orden Ellos Estamos al orden Pero se miraron ellos Dos nomás Y yo creo Que la gracia Que hoy cantamos Sublime gracia Nos saca Nos saca A todos Del horno Porque Jesús Es maravilloso Y pudo hacer esto De este versículo Y dice Estoy seguro Estoy seguro Estoy seguro Que Dios Que comenzó en ustedes Esta buena obra Los va a seguir Los va a seguir ayudando A crecer En su gracia Hasta que la obra Que realizan Ustedes Quede totalmente Mente completa En Jesús Termine Generalmente Escribió Cristian Y dice Y dice Que está llorando Yo quiero aprovechar Y mandar un beso Muy grande A mi mamá Que está En el geriátrico De Puigari Ana María En familia Que nos están viendo Así que para ellos También Gracias Gracias